Hola, hola, estimados amigos, buenos días, buenas tardes. Yo espero que se me vea y se me escuche bien. Y hoy todos estamos en el mismo Zoom, en la misma sala. Y aquí vemos a las personas angloparlantes, ruso-parlantes, hispanoparlantes y los que hablan hindi. Todas las salas deben funcionar muy bien. Y nuestros organizadores, por favor, me pueden ayudar, me pueden comunicar si algo no funciona. Porque yo espero que todo funcione bien. De hecho, por favor, las personas de otras salas lingüísticas que no sean de inglés, por favor, pónganme aún más en el chat si todo se escucha muy bien. Si todavía no saben cómo se hace, pues abajo tienen el icono del globo, lo pinchan y pueden allá cambiar el idioma en el que quieran escuchar. Muy bien, yo veo muchos más. Espectacular. Entonces, yo lo percibo con una respuesta positiva. Y espero que todos ya están esperando con ansiedad el comienzo de nuestra reunión de hoy. Y yo, la verdad, es que pensaba que el webinario iba a comenzar hace una hora y estaba preparada ya una hora atrás. Pero bueno, menos mal que todos ya estamos aquí reunidos, preparados. Y vamos a tener un entrenamiento hoy. Por favor, cambiemos la lámina. Y ante todo, me gustaría presentarme a mí misma. Si hay personas que me ven y me escuchan por primera vez, por favor, escríbanme por el chat un más. Si ustedes son los primeros que están en el entrenamiento de Bosén. Si para ustedes es una marca nueva, entonces les doy la bienvenida. Yo me llamo Mirasel Yokova. De hecho, quiero recordarles que arriba, en los ajustes de la pantalla, de la visualización de la pantalla, pueden cambiar el idioma de las diapositivas. Bueno, entonces yo, primero era estudiante en nuestra academia y luego me he convertido en la directora y trabajaba muchísimo. Espero que siempre inspiraba a los demás y sigo haciéndolo. Y a mí me encanta ver el progreso en el desarrollo de otras personas. Me encanta. Y es por eso que me encanta nuestra misión, nuestra visión. Y de esto hablaremos un poquito más tarde. Yo creo que la misión de nuestra compañía está dentro de mi sangre. Y nuestro fundador, André, que desgraciadamente ahora no está aquí con nosotros en la reunión, pues esperamos a que pueda conectarse siempre. Y la verdad es que él está detrás de todo, de muchos proyectos de nuestra compañía. Inclusive la marca de la que vamos a hablar hoy y es Evosen, pues especialmente André es el visionario. Es aquella persona que ha podido crear este modelo de negocio, el modelo que ha ayudado a muchísimas personas en el mundo actual. Yo solamente soy la persona que está transfiriendo esta energía de una persona para los demás. Y quiero ampliar su visión y capacitar a los demás, enseñar de cómo se hacen las cosas y cómo se puede hacerlas. ¿Para qué? Pues para transferir la información a través de la formación y desarrollo. Bien, cambiamos la lámina. Y antes de comenzar el negocio, por favor, miren lo que está escrito aquí. El descargo de responsabilidad, la información y los materiales de capacitación proporcionados tienen fines educativos e informativos únicamente. Si ustedes quieren consultar a los expertos locales sobre los derechos y las normativas legales, pues pueden hacerlo. Mi objetivo es presentarles algunas estrategias, algunos insights. ¿Para qué? Para que ustedes puedan lograr sus propios objetivos. Por eso todo lo que van a escuchar hoy en este entrenamiento pueden cambiar este tipo de información, adaptarla a su propia estrategia. Yo simplemente les voy a dar la estructura, la estructura que funciona bien para mí. Yo exitosamente estaba haciendo mi negocio en mi propia compañía. Yo tenía más de 4.000 personas en 160 países en mi estructura, en empresa. Y yo he logrado el top rango, es el rango de presidente. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes todas estas estrategias. ¿Por qué? Si esto funciona para mí, entonces eso también puede funcionar para ustedes. Y porque esto ya funciona para todos los que están en mi estructura. Y al mismo momento no olviden que si ustedes están añadiendo alguna información nueva y sus propias habilidades hacia la estructura que les voy a dar, van a lograr aún más éxito. Porque aquí ustedes deben añadir una parte suya para que el negocio sea único, especial. No hay que copiarlo todo como lo hacen otras personas, no. Hay que crear algo suyo. El programa de hoy es bien intenso. Y yo creo que hoy estaremos aquí una hora y media, dos horas probablemente. Y primero vamos a hablar sobre la evolución de los perfumes Evocent, hablaremos sobre el mismo producto. Yo empezaré a hablar sobre MLCI, que es MLCI porque estamos hablando tanto de esto. Luego hablaremos sobre la creación de negocio, sobre la carrera profesional en MLCI. Y también hablaremos sobre la evolución de copropiedad. Hablaremos también, se me ha olvidado, sobre la ejecución, sobre la realización de los sueños, el logro de los objetivos. Y al final les daremos las últimas noticias, las promociones. Y si voy a ver que ya están un poquito cansaditos y yo voy a preguntarles durante nuestra reunión cómo están, cómo se sienten, si todo va a estar bien, entonces genial. Y si la mayoría de las personas estará un poquito sobrecargada de la información y van a sentirse cansados, podremos hacer una pausa. Pero si todos van a estar preparados, llenos de energía, pues vamos a seguir. Yo aquí tengo agua, café, hoja de papel, un boli. Y estoy preparada, espero que ustedes estén igual de preparados como yo. Las diapositivas, sí, las diapositivas están en diferentes idiomas y están preparadas. Arriba, en los ajustes de la demostración de la pantalla, pueden pinchar allá una flechita y elegir la dimensión de la pantalla y también las pantallas que quieren ver. Si quieren ver la pantalla en inglés, en español o en ruso, ¿vale? Por favor. Esto está en estos ajustes arriba de nuestra pantalla. Bien, entonces, ¿qué es Evosent? Y recuerden, por favor, que se trata hoy de un entrenamiento. Aquí nosotros no vamos a darles ningún tipo de presentación completa del producto. No, escuchen atentamente, ¿qué es Evosent? Evosent es una empresa internacional, una marca que crea y promueve productos de perfumería cosmética de alta calidad. La misión de la compañía es brindar a millones de personas la oportunidad de disfrutar del perfume de alta calidad al mejor precio. Y la persona que pueden ver aquí, que está a la derecha, es Ramón Béjar, es autor y creador de la marca Evosent. Es un perfumista muy conocido, no solamente en España, sino de todo el mundo. Y yo la he visto varias veces en la vida. La verdad es que es una persona tan sincera, tan honesta. Y ha ganado un montón de premios. Entre ellos premios está ECMA y muchos otros. En 2021 era Pro Cartoon ECMA. Béjar Signature tenía su propia marca y su perfume se exponía en diferentes exposiciones y tiendas muy grandes de tales países como los Estados Unidos, Rusia, España, Suiza. Tiene varias colecciones. Si ustedes buscan en Google Ramón Béjar, ustedes pueden encontrar muchísima información sobre el creador de Evosent. Uno de los logros muy grandes era el siguiente. En 2015, en Grand Prix, en Singapur, entre los perfumes más caros, se ha vendido el perfume de Ramón Béjar que se llamaba Royal Dream. Y se vendió este perfume por 190.000 dólares. Y como ya he dicho, el creador de este perfume era Ramón Béjar. El perfume se vendió a la familia Royal. Y yo la verdad es que a veces no entiendo cómo un frasco y un perfume puede costar tanto. Yo recuerdo que Ramón me ha mostrado la foto y este perfume era toda una obra de arte porque estuvo con diamantes, con decales preciosos y con piedras preciosas. Y la verdad es que esto se puede ver solamente en unas galerías muy lujosas y muy caras en este mundo. Y el frasco se puede promoverlo como una obra de arte porque la verdad es que Ramón se esfuerza muchísimo en la creación de sus productos porque cuando está creando el perfume, diferentes aromas, los está haciendo de forma individual. Cada uno es individual, es único. Y cuando estaba trabajando en la creación de la colección Evosén, estuvo viajando por casi todo el mundo para encontrar los ingredientes, para encontrar estos componentes que al unir los cuales se podía crear un perfume único y especial. Por eso podemos ver que es una persona con mucha experiencia y como ya he dicho, es una persona muy honesta, muy modesta, muy humilde. Y yo creo que si ustedes ya le conocen a Ramón y han asistido a diferentes webinarios de él, pues ustedes saben cómo es, cómo está hablando del mundo de la perfumería, que es algo grande, grandioso. Y está viviendo esta profesión con mucha pasión y yo creo que Evosén es un objeto de orgullo muy grande del mismo Ramón porque el mercado de perfumería es un mercado bien competitivo. Y cuando en las presentaciones nosotros estamos hablando de él, de Ramón, la persona que está detrás de la creación de esta marca, pues yo les puedo decir que el 80% de su trato ya va a cerrarse cuando las personas escucharán su nombre, cuando ustedes van a hablar sobre sus logros, sobre su experiencia. ¿Puede nombrar a otra persona en el mundo de perfumería que podría vender su perfume con 190.000 dólares? Yo la verdad es que no había encontrado ninguna información en internet que podría acercarse a esta cifra. Y en este entrenamiento vamos a hablar sobre las estrategias de creación de negocio y pueden utilizar el nombre de Ramón Béjar como el nombre de la persona que ha creado esta marca. Nosotros no entramos en el mercado con algo nuevo, desconocido en el mundo de la perfumería. No, nosotros ya tenemos un poder bien fuerte y el nombre tan conocido en el mundo. Y nuestra colaboración con Ramón, con toda nuestra comunidad, pues es la estimación de nuestro perfume, es el valor que tiene nuestro perfume. Y esto puede influir en la oferta que ustedes van a dar a los demás y lo que van a proponer en el mercado. Muy bien, la idea. La idea está en que la idea estaba en aquello que Boset no sea solamente un simple proyecto de perfumería, no. Es una colaboración constructiva entre la comunidad y nuestro Ramón Béjar. Nuestra comunidad Coinset y Ramón Béjar es la colaboración donde las personas pueden no simplemente utilizar el producto y disfrutar del producto, sino que las personas también tienen la oportunidad de autoeducación. Tienen la oportunidad de posar los cursos en la academia de Gosén, donde se da la información de cómo promover el producto. Y también nosotros ayudamos a las personas a convertirse en los líderes, a aprender las habilidades de ser un líder y también desarrollar las estrategias de lograr los objetivos empresariales. Y cada uno tiene la oportunidad de copropiedad. Cada persona que está promoviendo el perfume puede convertirse en copropietario del perfume. Y es un hecho que se ve realmente en el mercado. Y esto lo tenemos nosotros y por eso lo llamamos MLC, Cloud Investing Multinivel, donde las personas pueden crearse un negocio y desarrollarlo fácilmente. Fácilmente siguiendo los pasos y un plan especial. Hoy vamos a hablar de cómo se puede construir su propio negocio desde cero. Y estos tres componentes nos hacen crear, crean NEEM. La NEEM es la nueva evolución económica del mundo. Y nosotros estamos hablando de la evolución, del crecimiento, de pasar al siguiente nivel. Es un movimiento progresivo y único, cuyo objetivo es la cohesión y la unidad social. A ayudar a las personas a que sean más ricas e influir en esas personas de la forma positiva. Para que cada una de estas personas tenga la oportunidad de dejar un legado, su propio legado. Sea un negocio o algunos logros, desarrollo, cualquier tipo de desarrollo. Las personas tienen su modo de pensar inversionista. Y aquí avanzamos haciendo todo para que puedan lograr todo lo que tienen en su mente. Y bien, vamos a ver más detalladamente qué es NEEM con el ejemplo a base de EvoSense. Primero, ustedes tienen la oportunidad de ser cliente. La persona puede ser el cliente del producto. Bien, esto significa que ustedes pueden comprar el producto y utilizar este producto, el perfume. Disfrutarlo, pueden regalarlo, ser un regalo para alguien. El producto sí lo hay y el producto es para ustedes, para su propio uso. Otra oportunidad es hacer su propio negocio. O sea, la rama emprendedora. Uno puede ir a la tienda, comprar el perfume, pase lo que pase con la tienda que está vendiendo el perfume. O la compañía que ha creado el perfume ya no es cosa suya porque no está vinculado en la vida real con el perfume. Y en nuestra compañía, pues nuestra comunidad está directamente relacionada con la tienda, con el negocio. Y usted puede construir el negocio a base del producto de Ramón. Usted puede ser una persona que puede hacer algunos eventos sociales. Puede hablar con las personas en las redes sociales y promover así la marca y ganar con eso. Ganar con la creación de alguien más o a base de la creación de otra persona. De eso hablaremos más en detalle en adelante sobre las oportunidades del emprendimiento. Y ya en el mundo hay mucha base de conocimientos. Y ahora las personas no necesiten más conocimiento. Las personas necesitan más oportunidades de comprarse algo, de comprarse la comida, de comprarse lo que sea. Y me parece que la cuestión de dinero, la cuestión financiera, el tema financiero es muy importante. Y si están de acuerdo conmigo, pónganme más en el chat. Porque según mi opinión, si las personas tienen una vida buena, si viven en una ciudad, si viven en algún país y donde no hay momento de la envidia, de los conflictos. Si las personas ganan lo suficiente para dar de comer a su familia, para poder pasar el tiempo con sus familiares, de viajar. Si tenemos la suficiente cantidad de dinero para comprarnos lo que haga falta. Entonces, claro que las personas tienen una vida más feliz. Claro que el dinero no soluciona todos los problemas. Pero muy a menudo la posesión de dinero es cuando nosotros superamos el 80% del estrés. Porque muchas personas padecen de estrés por el déficit financiero, por la falta de dinero. Por eso la oportunidad de promover EvoCent y ganar el dinero de esta forma, comenzar el negocio desde cero, utilizando el nombre y la reputación de otras personas para construir su propio negocio, a mí me parece una herramienta espectacular. Porque si yo o alguno de ustedes quiere convertirse en una persona así de popular como Ramón, ¿cuántos tiempos necesitaremos para eso? ¿20 años? ¿15 años? ¿Cuántos años? Ramón ha invertido en su propio desarrollo tanto tiempo, tantos esfuerzos. Estuvo practicándolo y confirmando todas sus habilidades. Pues imaginen cuánto tiempo nosotros necesitaremos. ¿Cuántas habilidades hoy en día tiene Ramón? La sabiduría que posee es que nosotros solamente podemos utilizarlo en la creación de nuestro negocio. ¿Cuántos de nosotros han invertido tantas horas, meses, años en la profesión para convertirse en Ramón versión 2 o Ramón versión 3? No sé, yo no tengo ese tiempo y la verdad es que yo no quiero ser Ramón número 2, yo quiero ser yo misma, mi propia versión. Y yo quiero perfeccionar las habilidades que ya tengo y ya poseo, pero claro, si hay oportunidad, me gustaría tener algunos vínculos con tal marca y con Ramón, con su creación. Si yo puedo construir mi propio imperio utilizando sus habilidades, pues qué bien está. Es el objetivo del emprendimiento. Estas cosas que utilizamos cada día, por ejemplo, el teléfono móvil, no sé si ustedes utilizan Samsung o un iPhone, pero fuese genial si ustedes podrían ganar dinero al salir otro modelo o nueva versión de este teléfono móvil. Por eso, qué bien sería si ustedes podrían ganar con la promoción de Samsung o de iPhone, ¿verdad? Pero esto no pasa en el mundo real. Hay corporaciones, hay otras personas que trabajan con el día completo para entrar en el consejo de los directores o los que compran acciones. ¿Para qué? Para recibir una cantidad de los ingresos de la compañía. Y aquí hay una muy buena oportunidad de ser no solamente emprendedor, sino también copropietario. Y la copropiedad es como la guinda sobre la tarta, la tarta que se llama MLSI. Cuando las personas realmente están muy orgullosos de que están relacionadas por alguna u otra forma con la compañía, vinculadas a la compañía, porque usted como copropietario está interesado en que la compañía tenga éxito, ¿verdad? Y si usted es copropietario y sabe que esta compañía tiene algún producto, entonces ustedes utilizarán este producto. Si va a tener la opción de utilizar el producto, el perfume de la compañía tal cual o de la compañía de la que usted es copropietario, ¿qué compañía elegiría? Pues yo elegiría la compañía donde yo soy copropietaria. Porque cada vez que yo gasto dinero y de una o de otra forma yo sí que voy a gastar dinero en el perfume, pues yo también voy a ser la persona que luego recibe este dinero. Porque cuando la compañía logra todos los objetivos que pone, yo como copropietaria, por otro lado, voy a recibir los dividendos u otros ingresos que va a distribuir la compañía entre sus copropietarios. Por eso estos tres componentes, cliente, emprendedor y copropietario, nos dan una combinación muy fuerte. Es por eso que la evolución económica del mundo es un movimiento y un concepto así de fuerte. Es algo que, según mi opinión, es muy importante y necesario para cada uno. Y es más, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el mundo en los últimos años, estas crisis, estas enfermedades, situaciones políticas, terminado con las bancarrotas de los bancos en América, en los Estados Unidos, en Europa, las personas pierden la confianza. Y de lo que estamos hablando, esto puede ser la respuesta a muchas preguntas. Y todo esto se asocia con un nombre muy popular en todo el mundo. Porque no se trata de algo que acaba de nacer y luego desaparece y sufre de un colapso. No, es un producto que hoy en día se envía por todo el mundo. Y ustedes hoy en día tienen la oportunidad de ser copropietarios de un negocio tan maravilloso. Copropietarios, emprendedores y clientes. Y bien, vamos a ver y analizar en breve cada uno de los puntos. Comencemos con el mismo Evosen como producto. Por favor, la próxima lámina. Evosen tiene su colección, la colección de ocho perfumes. Nosotros le llamamos la colección The Heist Collection, la más alta, de más alta calidad. Comenzamos con este travel kit, el kit de presentación. Y ya hemos presentado los frascos de 75 mililitros de estos perfumes. El diseño, los colores, todo se ha creado desde cero. Todo se ha creado en la colaboración de André y Ramón Béjar. Todo se ha creado a mano. Se ha creado a mano para nuestra comunidad. Y miren, los nombres de los perfumes también coinciden con nuestro espíritu y con nuestra visión. No sé si ustedes recuerden o no los que ya han asistido a este consejo, a esta reunión. Pues cuando André ha preguntado la opinión a nuestros socios de qué nombres y dominaciones quieren ver en nuestros perfumes. Y nosotros elegimos entre Everreach, Greatness, como la grandeza. Y hemos optado por los nombres que tenemos hoy en día. Wealthy Spirit. Es que estas denominaciones son fantásticas. Y estas denominaciones se han creado por dos visionarios como Ramón y André. Y hoy en día nosotros ya podemos ofrecer estos ocho frascos maravillosísimos de este perfume a las personas, a muchas personas. Y hoy en día estos frascos están en muchos países y yo de hecho utilizo este perfume a la día. En la siguiente lámina podemos ver que nuestro proyecto tiene sus etapas del desarrollo. En general son diez etapas de desarrollo. Comenzando con la etapa uno, es la etapa de la idea. Y terminando con la etapa número diez, cuando va a terminar la etapa de recopilación de fondos, salida del pillo y su análogo. Ahora estamos en la etapa número seis. Más de 50% ya hemos pasado. Pero todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y cada etapa significa que hay que hacer un trabajo o ya se ha hecho algún trabajo. Y hay que recopilar una cantidad de dinero, recaudar una cantidad de dinero y darlo al negocio, involucrarlo al negocio. Y así podemos pasar de una etapa para otra. Ahora estamos en la etapa número seis, como ya he dicho. Y pasemos a la siguiente lámina. Aquí pueden ver los paquetes. Si usted es una persona nueva, pues pueden encontrar estos paquetes en Coinset, en nuestro backoffice o cuenta personal. Por favor, los moderadores nos pueden compartir en el chat. Cuando usted entra con su login y contraseña en este backoffice, pueden encontrar la información sobre EvoSend y pueden ver todos estos diez paquetes. En breve, cada paquete tiene sus características. Pueden ver que hay denominaciones especiales para cada uno de los paquetes, comenzando con Basic hasta Platinum. Y cada paquete comienza con 50% y termina con 17.000. ¿Recuerdan la primera lámina cuando yo estaba hablando de EvoSend como de un perfume, como un negocio de alta calidad, de nicho? Y aquí el precio comienza con 50. Y esto coincide con lo que hemos dicho. 50 dólares es el precio. Y es el precio que sigue el objetivo de ser accesible para cualquier persona. Si vamos a ver cuánto vale un perfume, pues un frasco de perfume en el mercado puede costar 50 dólares aproximadamente. Y si vamos a analizar y ver cómo es el perfume de nicho, entonces yo creo que no va a encontrar un perfume de nicho con este precio. Y si ustedes son los creadores de EvoSend y nosotros tenemos una colaboración muy estrecha con Ramón, entonces los precios aquí son correspondientes con 50 dólares. La persona tiene la oportunidad de probar el perfume, de sentirlo, de probar ocho aromas que entran en la colección The Heist Collection. Y esto puede convertirse en el punto de partida. Y puede ayudar a tomar la decisión de elegir el frasco con su volumen grande que quieren comprar. Y si están de acuerdo conmigo de que el precio de 50 dólares, de 50 units por el kit de presentación, es un precio muy bueno. Bueno, yo cuando estaba analizando los precios del perfume de nicho, pues yo veía que los precios eran mucho más altos. Pero bueno, en cada paquete tenemos un perfume. En uno de estos paquetes están presentes los kits de presentación. Comenzando con paquete número 3, tenemos frascos de 75 mililitros. Y también aquí entran los cursos de Academia de EvoSend. Esto significa que cada persona que compra el paquete recibe el acceso al curso, del cual pueden sacar todos los conocimientos necesarios sobre la industria. Podrán saber cómo organizar Aroma Show, cómo hacer la presentación del producto. Y también pueden ver más factores interesantes, hechos interesantes sobre cómo utilizar el producto durante la presentación, en las reuniones. O sea, el curso BASIC EvoSend está ya incluido aquí en el precio. Y las personas que quieren aprovechar las oportunidades de estas promociones, pues por favor presten atención a estos cursos, porque en el futuro vamos a cambiar los paquetes. Y si no me equivoco, desde la quinta etapa o un poquito más antes inclusive, vamos a cambiar el contenido del paquete, de los paquetes. Y el curso básico de EvoSend ya no estará incluido en el curso, porque si vamos a ver qué es lo que entra en este curso, hay mucho contenido positivo y muchas cosas interesantes. Y nosotros queremos que las personas saquen mucha información útil que reciben dentro del paquete. Por eso, si ustedes tienen acceso y todavía no han pasado este curso, por favor entren en EvoSend, en Knowledge Hub, y así pueden recibir el acceso a esta formación. Y hacerlo absolutamente gratis, porque esto entra en su paquete, pero no es todo todavía. Es muy importante mencionar otra cosa, los puntos de bonificación de EvoSend. Hoy estamos en la etapa 6 y en cada etapa, como pueden ver, entran los puntos de bonificación de EvoSend o EvoSend Points. Estos son los puntos que en el futuro pueden convertirse o a los puntos de descuento o cupones de descuento o en el futuro, estos puntos también pueden convertirse en Security Token. Las personas pueden elegir qué camino quieren seguir y se propondrán diferentes estrategias y los participantes de la comunidad podrán elegir a qué prefieren. Después de comprar el paquete, pero a ver, estos puntos es el componente de la cooperación, de copropiedad. Si la persona compra el paquete y compra los cursos que entran aquí gratis, reciben también los puntos de bonificación EvoSend, los que también se añaden como regalo en este paquete. O sea que todo esto entra en nuestros paquetes y si usted es una persona nueva, está por primera vez en este entrenamiento, por favor entre en su back office, elija qué paquete le conviene mejor. Y puede comprarla, sí. Un par de palabras sobre el mercado de perfumería. Si ustedes van a ver cómo es el mercado de perfumería, pueden ver y notar que está creciendo drásticamente cada año. Y el pronóstico del crecimiento de este mercado para los próximos años, desde 30,6 mil millones de dólares va a crecer hasta 43,2 mil millones de dólares en el año 2028. Y esto es con el crecimiento anual de 5%, o de 5%, sí. O sea que desde 30 mil millones hasta 43 mil millones va a crecer el mercado. Puedes imaginarlo que el negocio de perfumería va creciendo muchísimo. Y lo importante es que quien está detrás de este negocio, porque es un mercado bien competidor, es un mercado bien complicado. Usted no puede estar como un pasajero en este mercado, no. El mercado debe conocerle y como nosotros tenemos a Ramón a nuestro lado. Es algo que nos protege y hace más visibles. Nosotros tenemos muy buena oportunidad de sentir este gran potencial. Se espera que para 2025 el mercado de cosméticos y higiene personal va a lograr 716 millones de dólares y con una tasa de crecimiento anual del 5,9% durante el periodo previsto. A ver, 716 mil millones, millones es muchísimo. Y según la agencia Company Luxury Study, pues las ventas deben crecer el 29%. O sea, lo que podemos ver aquí, que el mercado de artículos de lujo no solo está reviviendo, está creciendo. Según la compañía Bain & Company Luxury Study, las ventas de artículos personales de lujo alcanzaron 283 millones de euros el año pasado. Y lo que supone un crecimiento de casi 30% respecto al año 2020 y un 1% respecto al año 2019. Así que podemos ver que esto sí que va creciendo y esto nos quiere decir que esto está convirtiendo al perfume en esta industria que es una industria muy popular y de nicho. Y ahora estamos hablando sobre la parte de nicho del mercado de cosméticos y de artículos de higiene personal. Estamos hablando de un mercado millonario y se trata ya de un producto que está hecho, que está preparado o el producto que tiene una gran comunidad en todo el mundo. Si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, por favor déjenme alguna reacción, algún comentario por el chat para que yo lo vea. Y mientras tanto, nosotros vamos a seguir con las láminas. ¿Cuánto se trata sobre el envío de Evosent? De hecho, aquí ustedes pueden ver las fotos recopiladas por todo el mundo, las personas que ya han recibido su perfume, su kit de presentación. Nuestro equipo de India son las personas que siempre asisten a cada una de las reuniones que tenemos, a cada uno de los webinarios. De hecho, India es el país número uno en plan de volúmenes de ventas de Evosent. Y según las estadísticas actuales, las últimas estadísticas, hemos visto que el 70% del volumen o 75% del volumen, pues lo tenemos desde India. Por eso sí, nosotros vamos a tomar la etapa 6 como 100%, entonces el 75% del éxito hoy lo tenemos gracias a nuestro equipo hindú. Así que gracias, muchísimas gracias a India, gracias por todo el trabajo realizado, porque se ve que ustedes influyen positivamente en la marca, en su desarrollo también. Bien, y otro país también que me gustaría mencionar, y pueden ver aquí a esta niña tan bella que está a la derecha, es la foto de la hija de una de nuestros líderes en Kazajistán. Es otro país que está detrás de nuestros volúmenes tan grandes, detrás de nuestras ventas. Son las personas que están promoviendo nuestra marca en Kazajistán y en los países FEI. Nuestro equipo de Kazajistán también es nuestro número dos, nuestro segundo embajador en el mundo Evosent por todo el mundo. Bueno, también pueden ver aquí a las personas de Australia, tenemos equipo de los Estados Unidos, de Australia. Si no lo he mencionado todavía, Perú, Colombia, y son unos de los cuales, unos de los países que puedo mencionar, los países que se destacan, si hablamos de Bosén. Podemos verlo, y podemos ver que en Kazajistán ahora, en el momento de nuestra presentación, se hacen muchos envíos. Los documentos ya se han presentado en Vietnam para que este país también pueda recibir nuestro producto. Y la verdad es que hoy aquí estamos presentes por todo el mundo y nuestra marca Evosent está presente en todo el mundo. Y es el comienzo. El proyecto todavía no ha pasado todas sus etapas de desarrollo. Porque como yo ya he dicho, cuando el proyecto llegue a la etapa número 10 y finalice esta etapa exitosamente, es cuando vamos a tener nuestra entrada en el mercado súper exitosa. Ahora estamos en el momento de enviar el producto a cualquier lado, a cualquier parte del mundo. Y un secreto, Ramón ya está trabajando en añadir un producto nuevo que pronto va a ofrecer a nuestra comunidad. Pero bueno, sigamos con las láminas y de esto tendremos tiempo para hablar todavía. Bien, vamos a ver cómo son las opiniones y las reseñas de nuestros socios. Ustedes también pueden utilizar el sistema de reseñas durante sus presentaciones cuando están demostrando a los clientes reales y cuando están transmitiendo sus opiniones y sus reseñas. Muchas personas confían a las compañías solamente gracias a las reseñas. Yo ahora no voy a las tiendas, a los boutiques, a las pelucurías, sino leo las reseñas de este local, de esta tienda. Si hay reseñas malas, pues yo no voy a ir allá, ¿vale? Sea una peluquería, una tienda, un salón de belleza, un spa, un gimnasio, lo que sea. Las reseñas nos ayudan a crear la confianza. Y el negocio puede dar publicidad y dar esta buena imagen, crear la página web. Esto se puede hacerlo, pero no se trata de esto. Se trata de las personas, porque las personas forman el corazón y el núcleo de la marca. Gracias a las personas, la marca puede existir y puede ser exitosa, porque las personas utilizan el producto, las personas utilizan la marca y las personas determinan el traspaso de una etapa de negocio para otra. Cuando ustedes están haciendo las presentaciones de negocio, cuando están explicando a las personas cómo es el producto y cómo funciona, cuando están haciendo cualquier presentación, la verdad es que hay que demostrar el feedback de las personas, el feedback real, porque es aquello que les ayudará a ajustar y perfeccionar las relaciones con su cliente y demostrar que todo lo que lleva a su presentación tiene su reflejo real en el mundo actual. Es solamente unas, aquí pueden ver varias reseñas positivas, de hecho yo también he escrito aquí un perfume, porque yo he dicho aquí que es un perfume increíble, verdaderamente me encanta la calidad, es una obra maestra, el aroma perdura maravillosamente, dura todo el día. Bueno, si todavía ustedes no han dejado una reseña y tienen el producto, pues por favor no tarden en dejar un comentario, porque esto ayudará a ampliar la reputación y mejorar la reputación de la compañía, porque yo veo que ahora hay muchas personas en el chat que están representando a diferentes países, inclusive Sudáfrica, y sí, la verdad es que muchos países todavía no han recibido su producto, y ahora nosotros estamos buscando a las personas que nos puedan ayudar con la logística en estos países, porque esta marca necesita más informes, y nosotros hemos pensado comenzar globalmente, porque muchos lo están haciendo localmente y luego van a lo global, y nosotros no. Por eso esto puede ser una gran ventaja o una desventaja, porque si están trabajando no desde el primer día, pues tienen que ir a por ello. Si se hace este trabajo con los líderes muy buenos que están dispuestos a tomarse la responsabilidad, entonces claro que el negocio puede prosperar, y nosotros podemos ir muy rápidamente, y las personas pueden ser de África, de Oman, de cualquier país donde todavía el envío no se ha ajustado bien y correctamente, si ustedes quieren dar su iniciativa, pues por favor pónganse en contacto conmigo aquí en el sub, para que nosotros podamos ver qué es lo que podemos hacer nosotros, y qué es lo que pueden hacer ustedes para su propia región. Ok, yo creo que aquí todo está claro, todo sobre el producto, pónganlo más en el chat, si ustedes entienden qué producto nos propone EvoSend. Nosotros ya hemos hablado un poquito de la historia, de potencial, hemos hablado de la persona que está detrás de EvoSend, yo les he compartido aquí las etapas del desarrollo, los paquetes, y la parte del cliente está hecha. Todos nosotros sabemos cómo presentar y promover EvoSend desde el punto de vista del cliente. Y si vamos a verlo desde el punto de vista del negocio, cómo podemos tomar un negocio y, junto con este negocio, crear nuestro propio camino de éxito. Bueno, primero vamos a hablar sobre qué es MLC. Pues yo de esto ya he hablado en otras láminas. Si usted es una persona nueva en esta comunidad, probablemente ni siquiera sabe qué es esto. Pero nosotros, este término lo hemos creado nosotros. Este fenómeno, ¿sí? Fue André que ha llegado con la idea de MLC. Si usted es una persona nueva y nunca antes lo había escuchado sobre esto, pues aquí lo va a ver. ¿Qué significa evolución en este caso? Un negocio pasa por algunas etapas de evolución. Todo comienza con el negocio tradicional, cuando las personas comercializaban mercancías, uno con el otro, iban de una casa para otra y estaban haciendo algún intercambio de cosas. Por ejemplo, yo a ti te doy un tenedor y tú me das una taza, por ejemplo, ¿sí? O un cuchillo. Y el negocio tradicional ha evolucionado muchísimo. Hay personas que abren su negocio online, offline, y el negocio tradicional ha tenido algunos cambios, pero algunos de los componentes se han quedado los mismos desde aquellos tiempos. Otro nivel de la evolución del negocio es el marketing negocio. Es el marketing de red o de referencia o de afiliados. Pueden utilizar aquí cualquier término. Esto ha nacido en los Estados Unidos, ¿sí? El network marketing. Y la historia inicial o network marketing nació de una mujer, ¿sí? Y si ustedes viven en los Estados Unidos, pues yo les felicito porque especialmente en su contenido ha aparecido la idea de network marketing. Es donde nació network marketing y tiene todas sus raíces allá. Y la idea, la historia, ¿cómo era? Hubo una mujer, estaba trabajando en su casa, era ama de casa, y crió un producto, era jabón. Y ella no podía abrir su propio negocio porque hasta el entonces, ustedes saben que si eras una mujer, no se podía abrir el negocio. Y la única forma de promover su jabón y todos los productos vinculados a esto era hablar con otras amas de casas, con amigas, familiares, y así empezó a hacer. Llegaban muchos amigos, familiares a su casa, tomaban té, y ella les estaba explicando cómo funciona jabón, para qué es, y otros productos también de este campo. Es así como nació el network marketing. Y hoy en día hay muchas compañías que, estas compañías que son dinosaurias, el network marketing, las compañías que siguen utilizando el mismo esquema, invitan a las personas a su casa, están hablando todos juntos, explicando las ventajas del producto, cómo funciona, y comparten aquello, lo que utilizan. Si están de acuerdo con el concepto que les acabo de describir, pónganme más en el chat. A mí me parece que es una muy buena forma de dar a conocer a la persona un negocio nuevo y hacerlo de una forma amistosa. Claro que el mundo digital ha provocado muchos cambios, y muchas personas pueden decir, pero mira, mira, Mila, es la forma antigua de hacer el negocio. Es algo súper viejo. Pero a ver, en algunos países eso todavía sigue existiendo. Unos ya no lo hacen, pero otros sí. En muchos países, por ejemplo, en Kazajistán y en India, con muy buenos ejemplos, donde esta tradición de invitar a las personas a su casa sigue existiendo. En India yo estuve varias veces, inclusive yo viví en India seis meses, y yo vi y sentí su cultura. y yo estuve en muchas reuniones tipo estas, las reuniones familiares. Por eso el negocio sí va evolucionando, pero nos propone la oportunidad de utilizar las redes sociales, no obligatoriamente invitar a las personas de un mismo país. No, podemos estar en un país y hablar con las personas de otro país, así como lo estamos haciendo ahora mismo. Cualquier herramienta que elijan, lo importante es que esta herramienta corresponda a su personalidad. Vale. Y aquí lo importante es compartir, compartir con los demás la información que tiene usted. Si piensa que este producto puede ser útil a los demás, hay que compartir la información para que este producto sea útil a otros. Y Sharon aquí nos acaba de decir que hay que compartir la información siempre, porque esto va a ser una estrategia muy efectiva. Es como una radio que funciona bien. Y MLCI, ya pasamos a otro nivel, MLCI es la combinación del marketing tradicional y el marketing y el negocio empresarial, porque en MLCI nosotros tenemos todo lo bueno que hemos tomado del mundo empresarial. Las personas pueden construir el negocio desde cero, tienen más libertad, de eso hablaremos también en adelante. Y aprovechamos también las ventajas del mundo tradicional, lo que realmente no era accesible para el marketing tradicional y para el negocio tradicional. Si las personas querían convertirse en inversores, entonces debían responder a algunas calificaciones. Las personas no podían empezar a vender las acciones en la calle por así, de inmediato, no. Pero esto se necesitaba tener una licencia, pues ser una compañía que se convierte pública, ser emitente de las acciones para luego poderlo vender a los demás. Y el concepto de MLCI se diferencia de esta situación. y esto es lo que nos hace únicos y especiales. Vamos a verlo en detalle. El negocio tradicional en la próxima lámina vamos a verlo. Aquí hay sus ventajas y desventajas. Negocio tradicional, podemos trabajar por nuestra propia cuenta y tenemos autonomía en la toma de decisiones. Me gusta mucho el libro de Robert Kiyosaki. Hace 10 años o un poquito antes cuando yo comencé mi camino hacia la libertad financiera, pues yo estaba analizando muchísimo el negocio de inversiones. He leído muchos libros de Robert Kiyosaki y de otros autores y uno de los libros míos favoritos es El padre rico, padre pobre. Y Robert Kiyosaki aquí explica cómo es el flujo financiero de las personas ricas y pobres. Y también en nuestra organización, en nuestra compañía, hay muchos entrenamientos donde nosotros enseñamos a las personas de cómo trabajar uno para sí mismo, cómo ser autónomo, trabajador autónomo, cómo convertirse en el emprendedor en MLC. Hay muchas ventajas para las personas y muchas oportunidades para salir a diferentes fuentes de ingresos. Y en la Academia de Inversor Privado y ES, especialmente el proyecto de formación que da la información sobre las finanzas e inversiones, gracias a estos conocimientos, ustedes pueden convertirse primero en personas independientes, autónomas y trabajar para sí mismos cuando se trata del negocio tradicional. Pero aquí hay muchos gastos para el lanzamiento de este negocio. Si, por ejemplo, quiere abrirse una cafetería o un bar, tiene que pagar por el alquiler, comprar la maquinaria, debe correr diferentes gastos para lanzar un negocio exitoso, constantemente necesita inversiones e inversiones, pero esto también se necesita mucho tiempo a riesgo del fracaso en el negocio tradicional y como saben, el 80% de los negocios sufre de fracaso. Hay también competidores, claro, dependiendo del negocio que elige, pero el negocio puede ser muy competitivo y hoy en día existen muchos problemas relacionados con el personal, con la plantilla de personal y cuando tiene mucha plantilla, muchas personas en su plantilla de personal, entonces aquí está limitado en escalarse. Si tiene una peluquería, por ejemplo, y usted es uno de los profesionales especialistas que trabaja en esta peluquería, entonces no podrá dar sus servicios a la vez simultáneamente a varias personas, necesitará ampliarse y para ampliarse necesita tener el presupuesto y aquí llegamos y volvemos al primer punto. Es por eso que es muy complicado escalar los negocios, es por eso que muchos negocios se quedan pequeños, pero si se trata de negocio físico, pues aquí también muchas cosas dependen de la ubicación física. esto significa que no puede ser peluquero en Australia y simultáneamente en Alemania porque es imposible físicamente estar al mismo tiempo en diferentes partes del mundo y ofrecer sus servicios. Y como puede ver, el negocio tradicional tiene sus pros porque esto puede crecer en algo más grande, pero también hay muchas y muchas desventajas y si lo vamos a poner en los peces, si vamos a pesarlo, entonces claro que la diferencia sí que se ve. Y vamos a ver la situación de MLM y el negocio de referencia. Entonces, en Network Marketing hay muchas ventajas de ser profesional en marketing de red. Es el potencial de tener altos ingresos con una base financiera pequeña donde ustedes pueden recibir acceso al plan de bonificación con un montón no muy grande o hay que invertir en el alquiler, en la maquinaria, en la publicidad, en diferentes herramientas para comenzar su negocio en el mercado de red. Se compra el producto, se recibe el acceso a la estructura y ya está. Uno, ya está preparado para construir su propio negocio. Por eso, esta variante es más accesible y no hay necesidad de tener una gran cantidad de dinero para el lanzamiento, para convertirse en el profesional en Network Marketing, en el mercado profesional. También, siempre tiene la oportunidad de recibir la tutoría, hacer el coaching y normalmente, aquí se recibe mucho apoyo por parte corporativa de la compañía y por parte de los líderes también. Y en Network Marketing o en Marketing en red o de referencia, ustedes tienen independencia geográfica y regulatoria. Claro, que depende del país donde trabaja, pero puede trabajar donde sea. y aquí tiene más oportunidades de escalar su negocio porque está escalando el negocio no usted, sino el negocio por sí mismo. Y en la compañía de Marketing hay su parte de Marketing, el dolor de cabeza de pagar los salarios, etcétera, seguir todas las normas. o sea, que aquí ustedes no son responsables por todo, ¿vale? Que la compañía también se preocupa por muchas cosas. Hay mucha flexibilidad sin vínculo a la oficina y normalmente el sistema de pago multinivel en muchas compañías se pagan las bonificaciones adicionales en muchos negocios hay diferentes oportunidades de pago para que ustedes reciban no solamente los ingresos de una fuente de ingresos sino de varias. Y muchas compañías de Marketing proponen un potencial de ingresos sustanciales. Unas compañías tienen su límite, otras compañías no, pero normalmente los profesionales que se dedican a este negocio que se dedican a esto ganan un dinero muy buen dinero y si ustedes han asistido a los eventos MLM en los Estados Unidos en diferentes eventos y si participaban en el mismo escenario y veían como las personas lo exitosas que son las personas en MLM y estaban al lado de Eric Quarry que ganaba unos montos de 6, 7 y más dígitos entonces yo les puedo decir que hay mucha diferencia entre las personas que ganan los montos de 3 dígitos o de 7 dígitos y la diferencia es la actividad de la persona y lo comprometido que está con la compañía con el negocio que está haciendo. Vale, entonces aquí no hay que culpar al producto o a la compañía yo diría que si la persona gana más o menos de lo que quiere todo depende de la misma persona de cuándo esfuerzo ha dado el desarrollo de esta compañía y bien ahora cuando estaba como les estoy haciendo cómo es la diferencia pues les voy a demostrar qué y cómo puede utilizar para su propio negocio para no rendirse antes antes de ver los primeros resultados y qué desventajas tiene el network marketing o el marketing en red se refiere la confirmación de la verificación del estado por empresas y tiene que hacerlo cada mes y si no tiene un volumen especial entonces su rango baja y ustedes tienen que atraer a los clientes desde cero las personas no todas las personas quieren vender constantemente vender y vender quieren hacer el negocio y llevarlo hacia el momento cuando el negocio ya va a trabajar para usted como un niño cuando nace un bebé usted está haciendo todo lo posible para garantizarle la seguridad el bienestar pero cuando el niño el bebé se convierte en una persona adulta pues usted ya está esperando que el niño ahora cuida de sus padres de la forma financiera física de cualquier forma por eso claro que no todos quieren trabajar muchísimo con su negocio o sea que aquí hay que crear un negocio estable un negocio cuando el negocio empieza a trabajar para ustedes y yo les voy a explicar cómo se puede hacerlo pero en muchas compañías de marketing las personas van a bajar en su rango si no garantizan y no hacen un volumen de ventas determinado cada mes y también entre las desventajas hay otras cuando estamos hablando del marketing en red y me parece que perdonen que Sakshi ha levantado la mano para compartir la pantalla en la sala de intuación bueno bien seguimos con nuestra presentación hay muchas desventajas por ejemplo el riesgo el techo de crecimiento limitadas oportunidades de avance y de ganar restricciones al crecimiento de las ganancias complicaciones reputacionales muchas muchas desventajas y en network marketing no siempre tiene buena reputación porque hay muchas compañías que entran en scam y muchos se quedan decepcionados y es por eso que muchos lo ven como algo de lo que quieren alejarse y yo veía muchas personas que estaban que tenían una actitud negativa hacia el network marketing inclusive yo recuerdo que yo veía el negocio no como algo positivo yo también trabajaba en marketing me dedicaba al marketing pero no pensaba que en network marketing se puede ganar se podía ganar tanto dinero que se podía convertirse en un speaker global no podía ni imaginar que el marketing podría generar tanto dinero pero cuando empecé a perfeccionar mis habilidades pues yo he visto los resultados de los que ni siquiera podía pensar por eso el network marketing sí tiene algunas dificultades con la reputación pero por otro lado todo depende de su actitud y qué negocios entran en la compañía y nosotros gracias a Evosen gracias a Ramón podemos crear un negocio muy muy grande y me parece que los obstáculos que aparecen son pequeñitos y MLC tenemos otro modelo completamente tenemos la financiera la educación financiera y empresarial tenemos muchísimos productos tenemos cursos del crecimiento como un líder y hoy todo lo que escuchan y todo lo que están aprendiendo pues es gratis el entrenamiento que estamos haciendo ahora en los que están ahora presentes es gratis y ustedes han llegado aquí para aprender algo ¿verdad? espero que para el final de la sesión de hoy ustedes ya aprenderán algo nuevo y tendrán algunas habilidades nuevas y si van a dar el carácter práctico a todos los conocimientos que recibe así podrá monetizar todos sus todos sus conocimientos hoy en día el problema de muchas universidades y de estos grados es que muchas personas se gradúan pero no pueden encontrar el trabajo las personas gastan mucho dinero y muchos recursos para recibir alguna formación y luego se quedan sin trabajo sin trabajo con el que estaban aspirando tantos años y del que estaban soñando después de licenciarse de la universidad MLCI le permite convertir sus conocimientos en habilidades prácticas y así ganarse la vida cuando está haciendo la presentación de EvoSandy cuando la persona compra el producto inmediatamente usted recibe inmediatamente las comisiones y estas y esto es la aplicación de los conocimientos teóricos en práctica también MLCI les da la oportunidad de desarrollar el modo de pensar impresorial y les da la oportunidad de crecer personalmente con los negocios que tenemos EvoSandy es una de las marcas que tenemos uno de los negocios que tenemos y una que les puede ayudar a ganar dinero a través de cross marketing de marketing cruzado ustedes no tienen que ir corriendo y saltando de una compañía para otra no, ustedes pueden guiar el negocio y atraer a los negocios y esto lo hacemos a través de MLCI nosotros no obligamos a las personas diversificar con diferentes esfuerzos no, estamos en la misma plataforma y para que las personas puedan utilizarlo promoverlo y crear su propia estructura para que la estructura sea única en todos los proyectos en nuestra compañía y es una buena ventaja en comparación con el negocio tradicional la red se queda acá aquí con ustedes y lo que pasa es que ante usted se abre un nuevo negocio que puede promover gracias a Sored y con la ayuda de Sored y nosotros tenemos la oportunidad de recibir los ingresos pasivos con mínimos gastos pueden crear diferentes fuentes de ingresos que son cinco si usted es un líder regional global si usted es speaker si usted ha creado o ha participado en la creación de los cursos hay muchas oportunidades de hacer escalar sus ganancias si usted quiere jugar a lo máximo si quiere jugar a lo máximo o a lo mínimo aquí usted elige tenemos oportunidades tenemos red tenemos estructura y tenemos la oportunidad de participar en cualquier tipo de actividad si la persona toma este negocio en serio pues ya puede ver la diferencia entre nosotros y otras compañías de marketing también nosotros tenemos el programa de remuneraciones tenemos pagos pasivos que ya se han pagado en algunos proyectos y habrá pagos en el futuro tenemos diferentes proyectos vinculados con la creación de la riqueza unos de los proyectos en Market Hub tenemos proyectos accesibles a todos los participantes y lo que se propone ya son altos ingresos pero a ver no hay que olvidar de los riesgos con más riesgos más ganancias podemos generar pero quiero recordarles que MLSI es un modelo de negocio muy interesante MLSI es una combinación muy buena entre el negocio tradicional y MLM claro que también tenemos un par de desventajas una de estas es el modelo nuevo y a veces es un poquito complicado comprender qué modelo de negocio es y muchas personas ven de la forma escéptica algunas novedades yo espero que ustedes están aquí en este entrenamiento porque quiere convertirse en profesional y cuando usted es profesional cuando es un líder pues usted debe saber explicarlo a otras personas y aquí Patricia nos escribe que las personas encuentran nuevas cosas como algo que dan miedo esto sí sucede cuando muchas personas no lo saben y muchas veces algo nuevo nos puede asustar pero esto va a cambiar después de su propia investigación después de lo que después de su propia investigación de su análisis y va a ver que es algo maravilloso y otra desventaja yo creo que esta también existe en el negocio tradicional son las complicaciones reputacionales porque las personas pueden percibir MLC como marketing de referencia o MLM y van a decir ah vale otra vez network marketing y a muchos esto les puede asustar porque piensan que bueno por la reputación que ha tenido una otra compañía en network marketing eso también puede pasar aquí pero a ver aquí hay que comprender de que es un negocio que radica que se basa en los productos en la reputación de los productos que son muy buenos y hay muchas compañías de marketing que salvan la vida a muchas personas esta industria ha dado tanto valor y tanto beneficio en las vidas de otras personas y a veces es algo muy triste cuando las personas lo ven como simplemente multinivel y los scams pueden utilizar este modelo de negocio digo MLM pero si vamos a analizar esta oportunidad como algo nuevo pues se puede ver que realmente es algo nuevo y diferente y aquí ustedes eligen ¿qué es lo que eligen? ¿qué piensan? ¿qué más les conviene a ustedes? si les conviene más negocio tradicional o network marketing o quieres subir de nivel o MLCI es aquello lo que estaba buscando y después de escuchar todo lo que acaban de escuchar ustedes pueden tomar la decisión parte de qué tipo de negocio ustedes quieren hacer por favor reaccionen por el chat algo y escriban algo en otro idioma porque yo veo aquí solamente todo escrito en inglés yo quiero ver a otras salas ruso parlantes hispano parlantes por favor de la sala de hindi escriban algo en su idioma genial perfecto sí ahora sí ahora lo veo gracias Pedro gracias Marlene me gusta con él me gusta a mí la acaba de citarlo y leerlo en español muy bien entonces de otras salas por favor aquí esperamos sus comentarios sus opiniones lo que sea algunas palabras sí que las entiendo otras no pero de todas formas voy a ver que no está todo en inglés y no es de la sala angloparlante bueno yo creo que todos nosotros estamos en la misma onda por eso por favor pasemos a la próxima parte a la siguiente parte MLC el resumen es el modelo de negocio innovador de emprendimiento que ha nacido en nuestra compañía nosotros somos creadores de esto de este modelo somos nosotros los que hemos esforzado hemos invertido toda energía todo el trabajo que hemos hecho y hoy en día hemos creado una plataforma que funciona bien y funciona para cada una de las personas con cada una de las personas se puede crear un negocio desde cero comenzado con 50 dólares y estos 50 dólares les ayudarán a abrir el marketing plan ustedes pueden ganar con 0 dólares y yo les voy a mostrar como MLC es una maravillosa combinación y yo les voy a mostrar como y yo estoy muy feliz yo ya les he mostrado como y a mí me gusta que nosotros hemos podido realizarlo en el concepto de la nueva evolución económica del mundo por favor pasemos a la siguiente lámina tienen un sueño si es que hay algo que le inspira realmente algo que le hace despertar cada mañana pensando sobre esto y ese sueño les guía les da la energía positiva les carga de energía y si es que considera que en ello radica la razón por estar aquí por querer cumplir ese sueño y llevarlo a la vida bueno genial me encanta ver tantos soñadores en nuestra sala no me acuerdo quien lo dijo pero alguien mencionó que los soñadores eran las personas que transformaban este mundo y gracias a estos soñadores hoy en día tenemos aviones iphones computadoras porque alguien tenía un sueño y hoy en día lo tenemos todo esto y el mundo es así como como es gracias a los sueños no y me gustaría que ustedes pensaran un poco qué es lo que quieren lograr qué es lo que les hacen despertar y pensar qué es lo que les hace soñar y planear una siguiente presentación una siguiente charla una siguiente ponencia cuál es su sueño cuál es su objetivo qué es lo que le hace imparable bueno en nuestro caso en el caso de MLCI me gustaría que sus sueños obtuvieran un valor cuántico a ver cómo me expreso me gustaría que ahora aterrizáramos un poco porque estábamos volando hablando sobre los sueños ahora vamos a hablar sobre una cosa más digamos así cotidiana sobre una cosa más terrestre no sobre los sueños que algún día quizás se cumplan quizás se cumplan más tarde sino cómo convertir sus sueños en realidad porque se pueden convertir en realidad solamente si usted lo hace no depende de nadie más no depende del marido del jefe no depende de usted solamente esto puede convertir su sueño en realidad Marlene tienes un sueño maravilloso y si no tienes nada en contra me gustaría anunciarlo en voz alta vale ella quisiera organizar un orfanato para los niños abandonados los niños africanos las personas los niños que quedaron sin padres un sueño maravilloso de verdad pero hay estrategias hay estrategias que permite convertir no es escribes se puede poner como un objetivo cuántico como un objetivo en cifras y puede construir un camino desde el punto actual hasta el punto final hasta estos 700.000 cuánto hay que ganar cuánto hay que cuánto hay que guardar cuánto hay que invertir cómo se pueden utilizar los activos que tiene para lograr su sueño es un objetivo maravilloso y es un ejemplo maravilloso en MLC como en cualquier otro negocio debe trabajar con las estrategias es nuestra Biblia la Biblia es el bonus plan el bonus plan es como la hoja de ruta es como un esquema de lo que se necesita hacer si quiere lograr ciertos objetivos si quiere lograr unos 200 dólares adicionales al mes pues abre el bonus plan y empieza a calcular qué es lo que quiere hacer si quiere por ejemplo ganar mil dólares adicional pues abren el bonus plan o sea el plan de bonificación o el plan de recompensa y miran qué pasos hay que tomar para ganar este mil si quiere 50 mil 100 mil al mes pues pueden gracias al bonus plan qué pasos hay que hacer el bonus plan es su plan el plan de recompensa es su esquema es su concepto es su idea para lograr sus objetivos para construir la estructura para construir la organización para lograr el máximo bonos la máxima recompensa el máximo pago para ver cuál es el rango que tiene ahora si es agente o si es líder gerente recibe 15% o 35% de la venta en su estructura cuál es su próximo objetivo cómo pueden cómo puede calcular sus comisiones cómo puede evaluar su negocio y así elegir la mejor estrategia para trabajar con el equipo porque las estrategias son múltiples hay estrategias cuando uno puede organizar eventos encuentros hay otra estrategia que prevé los encuentros online los entrenamientos hay una estrategia donde uno organiza el trabajo de su equipo de tal forma que una parte del equipo organiza encuentros otra parte del equipo organiza webinarios y entrenamientos hay diferentes estrategias la cuestión es elegir la que le conviene más y así puede ayudar a su equipo pues y puede ayudar a hacer lo mismo el bonus plan le permitirá hacer este camino hacia la libertad hacia la independencia financiera aquí vemos la carrera del líder del usuario vía cliente socio agente consultor gerente líder gerente top gerente vicepresidente hasta el presidente son nuestros rangos la persona empieza con un enlace se le da un enlace usted inventa su contraseña se convierte en el usuario inmediatamente acepta los términos del acuerdo las condiciones del acuerdo da un de acuerdo con ser el cliente porque va a comprar productos inmediatamente se convierte en el cliente así por el estilo firma el acuerdo de asociación confirma que quiere ser el socio empezar a ganar es cuando se convierte en el socio los primeros dos o tres rangos son súper fáciles de hacer uno se registra acepta las condiciones del uso los los términos de del acuerdo y ya usted es el socio pero si quiere ir avanzando si quiere aumentar su estructura debe entender los requisitos para cada uno de los rangos por ejemplo aquí está viendo que el socio es el rango donde todo empieza socio es una persona que puede ya empezar a ganar dinero de la red y el socio gana a partir del quinto nivel no la persona que que ha firmado el acuerdo de asociación o el acuerdo del cliente se convierte en el socio de la compañía usted puede debe hacer una compra personal como mínimo de 10 units puede ser cualquier producto incluso puede ser el evosent pagando 50 dólares le permitirá convertirse en socio y podrá ganar 21% en total de la estructura eso significa que es el primer rango donde ya puede empezar a ganar dinero de la estructura de la red o sea ganar de MLCI y cuando ya llega a ser presidente pues va aumentando su porciento su interés de la venta fíjense la última la última columna si el socio tiene 21% el presidente tiene 40% o sea doble casi doble y la estructura del presidente es mucho más grande claro en comparación con la estructura del socio es por eso cuanto más que sea en MLCI en los rangos va ganando un interés mayor y uno una de las ventajas más grandes de MLCI comparacionado con el marketing MLM tradicional es que aquí no importa quién empezó el primero no es una pirámide donde solamente el primero gana mucho gana más que todos no la persona que quien se esfuerza más es el que gana más ya está incluso puede ganar más que la persona que le ha traído al negocio si esta persona no trabaja por eso ese negocio es único cuando Andrei Jobratov inventó este marketing plan este plan de compensación pues él tenía en cuenta todo esto que el plan debería ser justo debería tener un potencial de crecimiento y debería permitir a las personas ganar gracias a su trabajo y no por simple hecho de llegar antes o porque haga alguien más ese trabajo por él no usted mismo debe trabajar en combinación de estos factores nuestro marketing plan se hace único y es súper 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 bueno en comparación con el marketing MLM tradicional bueno aquí está viendo los cinco niveles de los que puede ganar puede convertirse en socio firmando el acuerdo de asociación en el back office y cuando uno empieza en la compañía usted se convierte o en usuario o en cliente firmando los siguientes acuerdos se convierte en socio y me parece que también se necesitan 10 units no me equivoco para convertirse en el socio la segunda cualificación ya es agente si quiere convertirse en agente debe tener dos personas dos socios sus inversiones deben ser sus compras deben ser de 200 units cada uno su compra personal también debe ser no menos de 200 units para cumplir con los requisitos del agente ahora como agente recibe de los cinco niveles pero en comparación con el socio tiene un interés más alto el socio tiene 7% del primer nivel y el agente en el primer nivel tiene 8% algo más alto bueno ahora hablaremos sobre nuestra primera nuestro primer rango básico de liderazgo que es consultor consultante la compra total debe ser no menos de 500 units y debe tener cuatro personas en la estructura dos en la primera y los demás en profundidad o cuatro en la primera no importa cada uno debe tener no menos de 200 units de compra vale y el consultor se llama el rango básico porque precisamente aquí es donde las personas empiezan a construir un negocio real los que convirtieron los que se convirtieron en consultores mostraron que trabajan para construir su negocio porque si la persona es un simple cliente nunca va a invitar a las personas a la estructura cierta simplemente que compran el producto a lo mejor lo recomienda y ya está pero el que se convierte en consultor significa que ya va poniendo esfuerzo si usted es líder en su estructura significa que debe ayudar a estas personas apoyarlas y ayudar a las personas a que se conviertan en consultores porque son futuros líderes de la compañía que van a trabajar en su organización si usted ha llegado a ser consultor pues ya el próximo paso importante es ayudar a los otros de su estructura eso muestra la seriedad de sus aspiraciones en la compañía yo me acuerdo cuando yo iba subiendo por esa escalera y aspiraba a ser consultor consultora trabajaba individualmente con cada uno de mis inferiores ayudaba a ellos a crecer a crear su propia estructura de ellos pero después ya cuando me convertí en gerente en líder gerente ya me fue super fácil llegar el consultor es el rango que era una prueba para mí y fue como un reto para mí si llego o no llego yo sé que para muchas personas igual que es el rango como que cuando tú lo superas ya te sientes diferente y por ejemplo en muchos de entrenamientos inicialmente se te admitía solamente si tú tenías este rango pues hoy en día cada uno puede llegar saber muchas cosas sobre el negocio y la estructura pero ya os digo yo si quieren recibir el entrenamiento de un nivel más alto si quieren generar otro dinero es a partir del consultor y a más bueno que es lo que les recomiendo hacer si todavía no ha llegado al rango del consultor pues precisamente esto es lo que se debe colocar en su colaje de sueño o donde sea si tiene un mood board o algo por el estilo su compra personal de 500 units y su estructura tal como lo ve en la página en la lámina 200, 200, 200 200, 200 cada uno de ellos otros 200 y empiecen por favor a escribir los nombres debe poner los nombres en esta tabla en este esquema para entender con quién debe trabajar y al fin y al cabo cualquier negocio es el juego de las cifras cuanto más personas más grandes son los resultados cuanto más personas hablan más alta es la conversión más alta es la conversión más cerca está la realización de su sueño ¿cuántos de ustedes lo toman en serio su sueño? yo antes hacía esa pregunta ¿no? ¿sigue teniendo esta actitud seria? ¿sigue queriendo cumplir con esa tarea de casa para lograrlo? pues está ante sus ojos la primera tarea primero deben ayudarse a sí mismos a convertirse en consultor si todavía no lo es y después ayudar a los demás empezando con cuatro consultores a más si tienen cuatro consultores pues empieza a lograr el rango del gerente y así por el estilo el marketing de red está totalmente basado en una colaboración mutua en unas relaciones que son beneficiosas mutuamente si ayuda a los demás ayuda a sí mismo y viceversa por eso uno debe aprender ante todo para saber ayudar a los demás es como la máscara en el avión ¿no? lo recuerdan siempre se nos dice en un avión si usted viaja con un niño primero debe ponerse la mascarilla usted del oxígeno y después poner a los más digamos así débiles a los niños etcétera ayudar a otras personas pues igualmente aquí uno debe primeramente ayudarse a sí mismo después ayudar a otras personas que están deseando que están ansiando estos conocimientos y seguro que si ya ha conocido el producto Evocent a profundidad ya siente confianza por este producto y bueno ayudan a los demás a lograr este rango lo más fácil posible gracias al modelo que tenemos bueno muy en breve poner los objetivos según la fórmula SMART es una fórmula muy conocida utilizada en muchos negocios prevé ser muy específico muy concreto rastrear su progreso sea que sea mensurable que sea algo que se puede lograr que sea relevante y con un tiempo bien marcado el sueño no equivale a una cosa el sueño puede ser el conjunto de varias etapas por ejemplo su sueño es vivir en una isla privada con una bella naturaleza en una casa bonita con su familia tener oportunidad de viajar por ejemplo ir al continente cuando le parezca y cada uno de esos componentes pueden tener su estimación cuántica algo le cuesta la casa algo le cuesta el transporte algo le cuesta la salud porque ir a un gimnasio por ejemplo significa tener buena salud alimentarse bien también significa tener buena salud todo eso se puede estimar en cifras para eso utilizar la fórmula smart para saber que no estamos apuntando al cielo a las estrellas donde sea no estamos apuntando a un monto concreto 100.000 cuando para cuando es se puede lograr no como entonces cuando usted mira esos principios ayuda a sí mismo a ir más rápido hacia los objetivos aquí le ayudará nuestras fórmulas bueno primero poner el objetivo por ejemplo su objetivo es 500 dólares fácil no tiene por ejemplo un puesto de trabajo principal no donde está trabajando a tiempo completo o está trabajando a tiempo parcial quizás es la primera vez que escucha sobre y su tarea es lograrse ganar algo adicionalmente después de esta presentación no tiene mucho tiempo como para dedicar a un otro negocio pero 500 dólares es algo muy muy atractivo y razonable en este caso qué es lo que tiene que hacer para lograr este objetivo 500 dólares al mes cuál es el volumen de ventas que necesita hacer en su estructura en su primer nivel para ganar 500 dólares al mes vamos a tomar el ejemplo de que usted es un consultor usted gana 8% del primer nivel la pregunta escríbanme por favor esta fórmula en el chat cómo puede calcular el volumen del primer nivel teniendo en cuenta que recibe un 8% de toda la venta cuál debe ser el volumen para ganar 500 dólares al mes o sea del primer nivel vale en el chat quién será el primero quién me puede escribir esta fórmula cuánto debe vender o sea cuál debe ser el monto de la venta si no han entendido la pregunta pónganme un menos y volveré a repetirlo pero si han entendido piénsenlo pero un poco más rápido me entiende la pregunta no entonces cuál debe ser el monto de venta para que usted recibe reciba 500 dólares siempre ha entendido la pregunta o qué ya estamos viendo algunas respuestas román patricia tenemos 140 casi personas aquí no bueno de ellos seis traductores seis intérpretes entonces solamente cinco personas contestan interesantes respuestas más o menos Sharon dice que son las dos y media de la de la noche y que le cuesta ya trabajar pensar ok en la siguiente lámina está la respuesta román es el campeón de hoy ha contestado el primero el volumen del primer nivel debe ser 6.250 dólares exacto o sea toman su monto deseado 500 dólares lo multiplican por 100 y lo dividen entre 8 que es el por ciento del primer nivel y el resultado es 6.250 es el monto que debe proveer en el primer nivel si quiere recibir sus 500 dólares al mes pues mensualmente deben hacer una venta de 6.250 dólares ok en el primer nivel si volvemos a la lámina número 12 donde estaban los paquetes teníamos el paquete número 7 el paquete número 7 cuesta 6.250 le parece solamente un paquete claro tenemos otros paquetes que cuestan 50 dólares o sea si quieren recibir 500 dólares como ganancia debe vender dos paquetes por ejemplo uno por 6.200 y otro por 50 dólares que tal le parece es posible es posible vender dos paquetes al mes si o no ok ok está bien veo algunas respuestas positivas es posible si es posible vender dos tres cuatro paquetes claro que pueden decirme no hay clientes que lo compren por 6.000 es difícil encontrar una persona que compre por 6.000 dólares no pasa nada hay muchos paquetes que cuestan 50 que cuestan 100 que cuestan 5.000 y usted mismo decide qué es lo que le conviene más cada uno toma como quiere el tema de vender lo que está en el paquete porque no está solamente el perfume sino puntos sino la formación yo les he dicho que el marketing de la LCI se duplica muy simple es un negocio simple paso por paso o sea hace todo hace el cálculo y recibe el resultado y las bases hay que saber simplemente las bases la persona que trabaja hoy donde sea puede dedicar un par de horas al día para hacer un par de presentaciones si aspira a tener solamente 500 dólares necesita vender aunque sea dos paquetes quizás pueden vender solamente un paquete tenemos el paquete número 8 que cuesta 8 mil y las comisiones van a ser incluso por encima de 500 dólares solamente un paquete y es único sí para nuestra compañía si miramos una compañía de red tradicional donde por ejemplo el producto principal es té por ejemplo té de sobre infusiones pues hay que vender centenares de infusiones no para hacer este volumen pero en este caso ya que el precio del paquete es más alto el más alto no necesita vender estos motos tan grandes se puede hacer menos ventas con el mismo resultado que va a corresponder a sus pronósticos a sus aspiraciones bueno aquí todo está claro y espero que lo entiendan muy fácilmente pero bueno antes de pasar a la siguiente lámina me gustaría darles una tarea más me gustaría que empezara pueden empezar a pensar ahora ya un minutito que definiera su objetivo cuánto dinero le gustaría ganar a usted adicionalmente teniendo en cuenta el tiempo que puede invertir en este negocio o sea cuánto quisiera ganar el mes que viene qué quisiera lograr gracias a EvoCentro bueno mientras ustedes escriben yo hago aquí una pequeña pausa vale si me permiten porque debo cambiar del lugar de mi trabajo perdón un segundito y mientras tanto por favor sus objetivos cuánto quiere ganar el mes que viene con EvoCentro claro siempre mensurando siempre midiendo bien su tiempo que puede dedicar sus recursos que puede dedicar a este trabajo que Ok, aquí estoy vuelto, veo que las personas han escrito montos Lora, 2.000, LMI, 1.000, Sharon, 5.000. ¿Qué pasa con participantes de otros países? ¿Cuáles son sus objetivos? Veo 2.000 de Carmen, Janard, 3.000. ¿Alguien dice que sea 200 dólares para mi país? Ya es mucho, pero bueno, no importa el monto, ya saben cómo hacerlo. Ok, MLCI, su fuerza, su poder está en el trabajo en equipo. Como les he dicho, pueden trabajar con el primer nivel, pero no está obligado a trabajar solo. En MLCI trabaja en equipo. Fíjense esta fórmula tan interesante. Si tiene solamente dos personas en cada nivel, cada uno de ellos invita dos personas. O sea, tiene dos personas en primer nivel, cuatro en el tercer, ocho y dieciséis, así, respectivamente. Si construye la estructura dos por dos, tendrá 126 personas en total en la estructura, pues el volumen total, teniendo en cuenta una compra promedio de 1.000 dólares, será 126.000 dólares. Su bonos en este caso va a ser de 5.040 dólares. 5.000 dólares. Amigos, para algunas personas es un salario por encima del promedio, ¿no? De un gerente de alto nivel. Son personas que se han dedicado años educándose, formándose, como mínimo, pues hay muchos directores, por ejemplo, gerentes que trabajan cinco años antes de ganar este monto, ¿no? 5.000 dólares es un buen salario incluso para Europa y se puede lograr gracias a los bonos si tiene 126 personas en la estructura gracias a la duplicación dos por dos. Ahora vamos a pensar cuál será su bonos si tiene el monto promedio de la venta de 2.000. La siguiente diapositiva, si tiene tres personas, pues hace tres multiplicado por tres, pues tiene 1.092 personas. Su bonos personal, entonces, de la estructura será 42.200. 42.000. Es un monto muy, muy serio. Y, bueno, lo voy comparando con el negocio tradicional. ¿Cuánto esfuerzo hay que poner para ganar este bonos? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Imagínense tener cuatro o cinco personas en la estructura, cinco por cinco. O sea, hace la duplicación cinco por cinco, su estructura total se compone de 15.625 personas. El volumen total de ventas será más de 19 millones. Su bono será de 152.000. Si 152.000, si quiere convertirse en millonario y ganar cifras con siete ceros o con seis ceros y tenemos personas de este tipo en nuestra compañía, saben cómo se hace, pues para ustedes este pequeño esquema, este plan, cómo hacerlo. Claro, no significa que cada uno puede construir una estructura cinco por cinco y cada uno va a comprar por un mil, alguien comprará por cien, otros por doscientos. Hay personas que compran por diecisiete mil. Yo conozco personalmente personas que compraron por cinco mil, seis mil, ocho mil. Y su bonos puede ser mucho más alto, incluso si van a la página EvoSend, hay paquetes por quince mil, diecisiete mil. Y aquí estoy hablando sobre mil dólares en promedio, ¿no? Piénsenlo. Imagínense que la compra promedio será de cinco miles, cinco veces más. Y eso es lo fuerte que es, ¿no? El concepto de MLSI. Así es como puede ir hacia la realización de su sueño. Porque esta fórmula le permitirá lograr sus sueños y jugar a lo grande. Las personas que tienen objetivos ambiciosos, que tienen sueños ambiciosos, que pueden llegar a ser setecientos mil dólares, pues, por favor, escuchen atentamente. Pues, por ejemplo, Marlene nos decía que quería construir un orfanato y necesitaba setecientos mil dólares. Pues, aquí está el esquema, ¿no? Aquí está el camino para lograr. ¿Cuántos años necesitará? No lo sé. Pues, depende de usted, pero aquí está el esquema. Y, bueno, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer para lograrlo? Y, bueno, si usted realmente quiere lograr, si es que la verdad mente ansia lograrlo, pues, puede hacer captura de pantalla, entrar a las tablas de Google, jugar con las cifras, introducir las cifras y mirar cómo se escala su sueño. Entonces, lo que necesita está en esta lámina. La facturación que tiene que hacer junto con el equipo para que su sueño se convierta en realidad. La estrategia de construir el negocio. Bueno, hay una estrategia, sí, que puede aprovechar. Yo les he ofrecido la de dos por dos, tres por tres, cuatro por cuatro. Pueden hacer la captura de pantalla y pueden definir qué es lo que le conviene más. Si comparamos el primer modelo, dos por dos, son ocho líneas y 510 socios en total. Pero si lo comparan con tres por tres, ya son 9.810 y la diferencia es de un socio. Cuatro por cuatro, 87.000 y cinco por cinco les da casi 500.000 socios. Y vuelvo a repetir que la diferencia está en un socio. Bueno, pues a nivel global esa es la diferencia. Pues cada persona con la que hable puede que le cambie su vida, ¿no? Puede convertirse en una historia muy personal. Yo tengo un líder en mi organización, nos encontramos en una de las conferencias donde había muchas personas. Empezamos a hablar con ella, yo les conté sobre, le conté sobre nuestro negocio en BLCI. Ella llevaba ya tres o cuatro años en el negocio, en mi estructura. Pero, al fin y al cabo, después se convirtió en una persona que influyó en mi estructura, en mi equipo, ¿no? Otro chico, me acuerdo, muchacho, nos encontramos e hicimos una presentación y en la mitad de presentación él dijo, no tengo tiempo, tengo que irme, y yo pensé, madre mía, qué horror, la persona abandonó la reunión en mitad de la reunión, qué es lo que hice mal, por qué esta persona se levantó y dijo que ya, que tenía que irse y desapareció. Yo estaba tan afligida, pero en dos días obtuvimos otro encuentro de negocio. Esta persona no solamente vino, sino que trajo una persona con él, que ahora es uno de los socios claves de nuestra organización. Y cuando nos presentó a este socio, él presentándonos, hablaba de lo enamorado que estaba de nuestra compañía, de lo que le gustaba. Y yo, pues, como que me quedé en blanco porque yo dije, madre mía, pero si esta persona se había ido hace dos días, en mitad de la reunión, yo pensaba que estaba súper, no sé, desesperada y que no le gustaban a esa compañía, pero resultaba que simplemente era su actitud, que en realidad no tenía tiempo, ya está, que abandonó el encuentro en la mitad, pero después volvió con un socio súper importante y la verdad que sentía todo el amor y afición por nuestra compañía. Así nunca sabes si una persona que encuentra en LinkedIn o en el Facebook está interesada en tu negocio, en la estrategia. La diferencia está solamente en una persona, pero la diferencia es enorme, lo pueden ver aquí en cifras. ¿Cómo una persona puede influir, puede cambiar nuestro negocio, nuestra organización? Bueno, aquí estamos terminando con la parte del negocio y hay cuatro sistemas de MLCI. Hay sistemas de selección o sistemas de atraer, de atracción, no a los socios o atraer a la gente al negocio, después el sistema de construir el negocio, después el sistema de entrenamiento y después el sistema del crecimiento de los líderes. Es un test, ya cuando uno hace el test de ser líder, nosotros hacemos muchísimo hincapié en formación, muchos entrenamientos y los que están con una actitud seria, los que quieren investigar todas las oportunidades del emprendimiento, habrá entrenamientos para usted, habrá, pues, por ejemplo, si usted ve que hay una persona que está haciendo resultados buenos, que está avanzando, dejen sus comentarios y conecten todo en un sistema y escríbanme. Yo estoy súper, súper dedicada al negocio y puedo ayudarle. Yo veo que cuanto más información comparto, más líderes buenísimos salen de la compañía, o sea, se quedan en la compañía y tenemos muchas personas que logran otras cimas. Esta compañía ya tiene casi nueve años y tenemos muchísimos líderes que pueden compartir sus historias que son inspiradoras y ahora estamos dispuestos a aceptar a nuevos líderes, estamos dispuestos a invitar a nueva gente, estamos dispuestos a salir a un nuevo nivel gracias a nuevos proyectos, nuevos productos, gracias a nuestra comunidad, claro. Bueno, en breve, para los que son novatos totalmente, ¿qué es lo que pueden hacer después de esta presentación? Pueden hacer conexiones, pueden conocer a gente, pueden organizar webinarios, presentaciones, masterclass, o sea, clases magistrales, pueden simplemente conectar a las personas a los webinarios como tipo de hoy, yo estoy aquí ya casi dos horas, ya me quedo sin voz pronto, pero bueno, si han aprovechado mis conocimientos este webinario, pueden invitar 5 o 10 personas al próximo webinario y ¿qué opinan? ¿Serán más leales al negocio después de mi entrenamiento? ¿Estarán más dispuestos a hacer el negocio junto con usted tras escuchar todo lo que yo he dicho hoy a ustedes? ¿Qué piensan? ¿La persona pues irá más rápido? O sea, ¿avanzará más rápido? Pues yo creo que sí, porque ya tendrá esta experiencia, porque yo nunca hablo sobre cosas que nunca he probado yo misma, ¿no? Todo lo compartido hoy ha sido probado en mi vida, ha sido comprobado y hay muchísimas personas como yo que hoy están aquí con nosotros, nuestros líderes están en esta sala Zoom, también tienen habilidades, tienen experiencias y están dispuestos a compartirlas. Si tienen estas personas, pues, y por favor háganos saber, y si tienen personas a invitar, pues, están siempre bienvenidos, así podrán desarrollar su región. Después están los niveles de organización de conferencias locales, regionales, tenemos representantes regionales que son representantes de la compañía a nivel local, no, tenemos líderes, tenemos embajadores, tenemos top líderes que representan países enteros y tenemos el consejo presidencial, son personas que representan varios países a la vez, son personas que trabajan con los niveles más altos de la organización y son personas que crecieron desde el nivel inferior, o sea, conexiones, conocimientos, presentaciones, eventos y el sexto nivel, presidentes. No, tenemos muchas personas de este tipo en nuestra organización, con mucho orgullo soy parte de ellos y, bueno, pueden lograr algo a nivel muy local, después duplicarlo a nivel regional y si, claro, uno debe, si quiere hacerlo, uno debe tener experiencia, ¿no? Porque los novatos van a preguntar, y tú, ¿cuántas presentaciones haces al día? Y entonces si ven que usted hace una estimación cuántica, si lo evalúan en cifras su labor y estas cifras son inspiradoras, ¿querrán trabajar con ustedes para lograr mismos objetivos o más? ¿Querrán lograr sus primeros resultados? Gracias a su ayuda podrán ver cómo crece usted y querrán hacer lo mismo. Esa es la maravilla de nuestro negocio. Ayudando a los demás, usted crece, ¿no? Aquí hay muchas personas que están deseando tener conocimientos, que están esperando y hay muchos materiales, materiales de formación, materiales informativos en nuestra página de la compañía, en nuestro canal de YouTube. Tenemos el servicio de soporte 24 horas, pueden invitarlos a estos entrenamientos. La semana que viene queremos invitar al mismo Ramón, que va a hacer junto con nosotros la presentación de Boisén. Después tendremos una presentación muy seria con Mary Fours. Mary ha vuelto a nuestra comunidad con nuevos conocimientos de Evo School. Estamos uniendo nuestras fuerzas y vamos a dar muchos entrenamientos, autoformación, son noticias maravillosas. Desarrollarse es lo mejor que uno puede hacer. Yo entiendo que estamos viviendo los tiempos difíciles, pero cuando tienen herramientas, cuando tienen fe, cuando creen que pueden hacerlo, cuando ayudan a los demás, eso es lo que hace a nuestro negocio maravilloso. Yo me acuerdo cuando dejé de trabajar en la compañía donde trabajaba, lo hice no porque me fuese mal, yo tenía una buena carrera, yo era especialista en ventas, ganaba un buen salario, me mandaron a Singapur a abrir una nueva oficina de la compañía, tenía 20 años y poco, pero todo me iba genial, ganaba un buen dinero, pero yo entendía que nadie me ayudaba. Yo entendía que yo solamente estaba ayudando a la compañía a lograr las cifras y algo ganaba yo, ya está. Pero yo no ayudaba a nadie, nadie me ayudaba, y yo entendía que estaba perdiendo mi vida. Es como si estuviera gastando mi vida en vano. No del todo así, pero no me sentía completa. Y cuando supe sobre NEME, la nueva evolución económica, yo dije, wow, aquí está la pieza que me falta, porque yo quería inspirar a la gente, quería ayudar a la gente, no quería ser una más, una que tiene éxito y ya está. Yo no quería ser la única en la sala que se siente exitosa, yo quería estar rodeada en una sala de gente exitosa. Yo me acuerdo cuando fuimos a India, tuvimos 20.000 personas en el estadio, estadio completo, a tupe lleno, y era un momento increíble en mi vida cuando tú piensas, sí, ahora sí que puedo sentirme orgullosa. Podemos lograr incluso más. Eran los pasos primeros, en aquel entonces no teníamos todas las herramientas, aquí sin embargo tenemos herramientas, y en dos años lanzamos nuestro propio STO. Evocent tiene el producto, el producto que se entrega por todo el mundo. Tenemos una nueva plataforma y las personas pueden registrarse fácilmente, pueden pasar por el enlace de referencia, estudiar los materiales de marketing, pueden convertirse en agente inmediatamente, y empezar a promover este producto inmediatamente aquí ya, recibiendo sus recompensas y sacarlas, sacar este dinero inmediatamente. Es el poder del negocio, ¿no? Deben siempre tenerlo presente y compartirlo con otras personas, porque es algo realmente increíble, algo fuerte. Y bueno, iremos a la siguiente lámina, intentaremos analizarlo en breve. Yo les prometí dos horas, pero bueno, vamos a dedicar un poco más tiempo. Un par de palabras sobre copropiedad. Deben descubrirse el token Evocent. Es la última pieza del puzzle. Si recuerdan, hemos dicho sobre la copropiedad. Todos sabemos, todos hemos... Muchísimas gracias por sus comentarios en el chat. La verdad es que ustedes son increíbles. Yo me siento súper bien cuando me escriben todo esto. Muchísimas gracias. Ustedes conocen todo el esquema del desarrollo de nuestro negocio. Ya saben cómo poner los objetivos. Saben cómo realizar sus sueños en realidad. Ya saben cómo estimar su sueño en cifras. Entienden el poder de la formación. El último, lo que nos falta, la última pieza del puzzle es la copropiedad. Y nos gustaría ofrecer a nuestra comunidad convertir los puntos en activos. Este último año hemos trabajando tokenizando los activos con la tercera parte, el STO Box, son los que nos ayudan a tokenizar los activos. Evocent será uno de estos activos tokenizados futuramente. Y aquí está la estrategia del desarrollo del token Evocent y su forma de convertirse en security token. Precisamente así, pues puede convertirse en copropiedad. No estamos hablando de ser copropietario de algo que no se sabe, sino de algo súper claro, súper transparente, una compañía tangible. Evocent tiene su sede, su matriz en Dubái, una jurisdicción súper amigable. Tenemos un equipo financiero, un equipo de gestión súper bueno. Y en total, en el Oriente Medio y en África del Norte, ahora hay un desarrollo súper bueno. se firman muchos contratos, mucha colaboración, y Evocent está estratégicamente en el lugar correcto. Y pensamos que la conversión de puntos en copropiedad vía tokenización de los activos en el lanzamiento de STO será la guinda para la tarta, para el lanzamiento de STO. Y la gente que quiere convertirse en copropietarios podrán hacerlo gracias a los tokens Evocent. Si por alguna u otra razón la gente no quiere o no puede hacerlo, tenemos el plan B, pero definitivamente todos los participantes de nuestra comunidad podrán ser copropietarios y podrán obtener sus tokens, sus activos digitales. Y esos security tokens después, claro que se podrán vender aparte. O sea, lo que reciben hoy es mucho más valioso que una venta directa del security token. Me refiero que cuando el security token aparezca en el mercado, claro que será mucho más alto su precio que en los paquetes. Y ya no tendrá el elemento de MLCI, si uno quiere en futuro ser copropietario tendrá que ir y comprar los tokens sin nada de recompensa de comisiones ni nada. Sin embargo, hoy tienen la oportunidad de hacer su propio negocio, convertirse en empresario, convertir su propio negocio en algo exitoso a base de Evocent, a base de reputación y los conocimientos de Ramón Béjar. Béjar además recibiendo un producto real físico, un producto que pueda gozar hasta final de su vida porque en algunos paquetes la cantidad de perfume es enorme. Y bueno, estos puntos ahora son puntos. Pero una vez cruzada la línea, los puntos se convertirán en tokens y MLCI se acabará este momento. O sea, no esperen la séptima, la octava etapa porque el tiempo vuela muy rápido. Y hoy en día la oportunidad es increíble. Ya está hecho el producto, ya está realizada la idea, el concepto. Entonces, el esquema del desarrollo del token ya está aquí. Todo lo que nos queda es llegar hasta la última etapa, separará el MLCI para el producto, pasaremos a otra cosa totalmente distinta. Si considera que Evocent es su producto, si le gusta, le gusta la idea, le gusta el equipo que hay detrás, si quiere convertir su propio negocio, promover Evocent, está ante sus ojos aquí y ahora. Es un negocio global porque Evocent no tiene límites, Evocent no tiene fronteras. Es negocio para cada uno, es negocio para cada país en el mundo. Bueno, y las últimas noticias y promociones, y esto va a ser ya todo para la noche, bueno, o para el día de hoy. Evocent es pre-calificación es para las personas que ya están en el negocio. Si usted, por ejemplo, está construyendo su negocio en el momento actual, siente que quisiera recibir un porciento más alto a partir del primer día, yo les he mostrado el plan de bonificación, el plan de recompensa, en cada rango, pues le corresponde un porciento, no un interés. Si usted es presidente, le corresponde cuarenta porciento, sus comisiones es doble que empezando con los primeros rangos. Si hay personas que no quieren perder el tiempo para crecer en rangos, puede comprar tres paquetes donde está incluido y donde está incluida la promoción. es el número uno, el agente, o sea, es el paquete número cinco. Después, el paquete número siete es el consultor y número diez, si compra el paquete número diez, inmediatamente se convierte en manager, en gerente. O sea, puede empezar desde gerente ya, desde el día uno, no importa el rango que tenga hoy, puede empezar a construir su estructura a partir del gerente. Existe tal oportunidad. si le conviene, bienvenido. Recibe el paquete, todo lo que tiene incluido, más el rango. O sea, no separábamos aquí los rangos, los paquetes, y pueden aprovechar el paquete, la variante, si siente tal deseo. hay varias variantes. Bueno, una promoción más para los novatos. O sea, la promoción está para todos los que se registraron. A ver, tengo que mirar a partir de qué fecha exactamente. Por favor, tengan paciencia, voy a mirar la fecha. Voy a mirar la promoción para los novatos. Sí, 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 es la promoción para los novatos. A ver, algunos de los moderadores, ¿me pueden dar la información, por favor, de la fecha? Tenemos una promoción que se llama Rise Up, es para los novatos. Si usted considera el negocio desde cero, si acaba de unirse, pues, pueden obtener una bonificación adicional. A partir del 29, del 29 de agosto, o sea, después del 28 de agosto, esta es la fecha. Si usted obtiene el rango aparte de la recompensa según el plan de compensación, obtiene un dinero adicional. Agente, 80 dólares. Consultores, 350 dólares en forma de regalo. Los gerentes, 1,200, líder gerentes, 4,000 dólares como regalo. Top gerentes, 8,000, vicepresidentes, 21,000 y presidente, 35,000 dólares. Eso se le dará a todos los novatos en nuestra comunidad a partir del 28 de agosto en marco de la promoción Rise Up. Y si usted ya es un socio antiguo, puede aprovechar esta promoción para atraer a la gente nueva, para poder también lograr su rango respectivo más rápido. Porque si la gente de su estructura crece en rango, usted igualmente crece en rango. Hablábamos de un beneficio mutuo, ¿no? Ayuda a los demás, crece usted. Todas las promociones están en su gabinete personal, en las páginas, los administradores, por favor, pueden compartir los enlaces para que todos puedan conocerlo en el Coenset y estará hasta el 29 de octubre. Para los novatos, los bonos se pagarán instantáneamente con la posibilidad de retirarlos instantáneamente. Y al fin y al cabo, pero no es importante, es una guía paso a paso. Entonces, uno primero debe estudiar qué es MLSI. Si quieren, pueden volver a escuchar, volver a ver este webinario, intentar profundizarse, intentar entender los valores de nuestro concepto, no sé, evaluarlo, consultarse con la almohada, ¿no? Y después, ya conectarse con un profesional que quizás tiene acceso a alguien del Consejo Presidencial, no importa, a alguien quien ya ha logrado algunos resultados en su región, en su idioma, y él le ayudará a hacer la duplicación. Porque en nuestra compañía tenemos un enfoque único donde uno ayuda no solamente a su estructura, sino cuando logra a, por ejemplo, a entrar en el Consejo de Líderes Locales, pues ayuda a los locales. pero cuando va avanzando, no tenemos competencia entre redes, ¿vale? No tenemos cross-ventas o algo por el estilo, no. Una vez logrado alto rango, uno debe ayudar a todos, a los demás, ¿sí? Cuando llega al Consejo Local, por ejemplo, ya puede ganar un interés de su ciudad, de su país, de todas las estructuras, y es por ello porque tenemos un trabajo complejo y nos encanta porque incluso si la persona no entra en la estructura, puede brindar valor a su país, a los locales y es por ello porque nuestros líderes trabajan con todos, no importa si es que entran a su estructura o no. Evalúen sus recursos, definan sus habilidades, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué recursos? ¿Qué tiempo está dispuesto a dedicar? Pueden escribir, por ejemplo, una hora al día voy a dedicar a MLCI, dos horas al mes que viene voy a dedicar a MLCI, tal como le parezca cómodo dependiendo de sus recursos, dependiendo del dinero que quiere ganar. Miren, ¿cuántas presentaciones tienen que hacer para lograr sus objetivos? Definan sus objetivos a corto plazo, a largo plazo. Dedícanse a MLCI, pónganse en contacto con la comunidad para obtener la experiencia y los recursos, quédense al tanto siempre de nuestras noticias en la esfera de MLCI, tenemos muchos entrenamientos, eventos y sigan siendo estables. O sea, deben afrontar los retos, deben saber seguir de pie, tómenlo muy en serio este negocio, tómenlo como un negocio nuevo que le permitirá crecer mucho más rápido que cualquier negocio tradicional mencionado hoy y simplemente no se rindan. si algo va mal, pues siempre en la vida hay obstáculos, no hay problemas, no importa cuántos son, lo que importa es que qué persona es cuando logra superarla. es un ganador que ha aprendido algo o es una persona que se siente perdedora y que se queja y que no hace nada más que lamentar. No, deben celebrar incluso pequeñas victorias. Por ejemplo, aquí 115 personas siguen con nosotros tras estas dos horas duras, pues enhorabuena, son unos campeones para muchos ya es de noche, me escuchan, a veces hablo demasiado rápido, a veces me expreso a lo mejor confusamente, pero deben celebrar porque tenemos cosas que celebrar. Hoy es una persona que hoy escucha y mañana se despertará y querrá compartir esta información con alguien más. Quizás tras este entrenamiento se sienta inspirado, entusiasmado, tomará el bolígrafo, escribirá sus propios objetivos y el día de hoy será el punto de bifurcación, el punto donde va a cambiar su vida, nunca debe pararse, siempre debe alimentar este deseo hacia los conocimientos, es el lema de nuestra organización, nunca dejamos de estudiar, siempre hay algo que estudiar, lo importante es no estudiar por estudiar, sino convertir los conocimientos en la práctica, hay que aprender a monetizar sus conocimientos, aprovecharlos y ayudar a los demás a base de estar cerca, a base de tomar a alguien de la mano y nosotras somos personas que estamos de la mano, que nos rodeamos de las personas de ideas afines y bueno, yo espero verle en el próximo entrenamiento, ahora vamos a hacerlo más a menudo, en la semana que viene se unirá Ramón y Marcos de Boscul, Armand, quizás otros líderes también se unirán y ¿por qué no hacer esos entrenamientos más a menudo? Yo les deseo todo lo mejor, que tengan buen día o buenas noches, para mí ha sido un gran honor, un gran placer hablar ante ustedes, Mila, ha sido un placer y hasta luego a todos. Gracias a todos por parte del equipo de la interpretación y traducción.